bueno chaval ay wey ya le andaba yo pisando el carro bueno chavalas y chavalas bienvenidos al canal camaradas cuando tenga algo que les pique la espalda con ésta se la rascamos y corto si te pica la cabeza con ésta con ésta no juegue no juegue bueno camaradas resulta que hoy vamos a hacer un trabajo espectacular bueno aquí le acabo de dar el paso a esta muchacha que se acaba de san papa ya ahora sí resulta que vamos a ir se pudiera decir que vamos a levantar una casa pero en realidad no ya la levantaron solo que los soportes que le pusieron son una basura le pusieron dos por seis nada más hacía atravesados a diestra y siniestra todo asentado en el suelo y le metieron inspección a la casa porque la van a vender y resulta que el inspector se clavó hasta allí hasta adentro ajá y no sé cómo entró a lo mejor es delgadito como nosotros o metieron cámaras o quién sabe pero está bien bajito y lo malo es que la puerta de la entrada está en una esquina y el detalle ese que vamos a hacer está en la otra esquina hay que pagar dos si está bien está bien incómodo ya compramos los trajes de don simi ya terminamos de trabajar y este trabajo lo vamos a hacer ahorita en la tarde quédense hasta el final del vídeo chavalos si quieren ver cómo le hacemos si no pues vayan adelantándole bueno no pero si no se van a perder de varias cosas les voy a decir el precio ahorita que hagamos el trabajo y cuánto nos gastamos de material cuánto fue lo que cobramos y cuánto no gastamos así es que vámonos camaradas ok ya llegamos a los tan rápido chavalos necesitamos un 4 x 4 x 12 pulgadas 12 patricias digo así es que vamos a ver si podemos sacarlo de una vez híjole creo que no valimos está cerrado así que vamos a entrar como indocumentados vamos dale pues tú sabes hasta dónde está agarra el más derechito y llegó 12 14 15 15 dólares taken coño take en yo aquí vigilo este carro ahí está a ver cómo se ve looking nice tú 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 va y se va a ir vamos como balas aquí está la volada cuánto cuesta este 9 8 58 58 y 14 barras con algo el otro eso es todo y dos gatos está de ahí mismo te compré las agüitas y vámonos tiene que ser un monster si no no bueno resulta que el dueño tiene los bloques necesitamos unos bloques déjenme les muestro dónde están los bloques de una vez y cuánto cuestan para que sepan lo que se van a gastar si en su caso lo van a hacer por su cuenta bueno pues aquí están pero cuánto cuesta esta cochinada creo que cuesta 22 35 estos pueden usar de esto pueden estar es de estos sólidos cuestan 235 también estos sólidos de una vez que ya tengan todo comprado camaradas no se vayan sin pagar paguen todo hasta los que tenemos ahí entonces ahora traten de meterlo en su carro a ver cómo entra en mi caso es una vez tengo una trailer pero resulta que no tengo la bolita que va a ir se quedó en el otro carro hay que rifársela así aquí tenemos almero pesado para esto vamos a meterlo y le agarra de la punta y agárrate solo bueno lo bueno que no pese este pinche espano porque hay uno que se traba bola traba bola despacio 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 entonces meten al chalán camaradas primero que entres adentro y ahora sí agárrate pero te aguanta te lo voy a empujar por acá sin el burro hay mero hay mero listo échale para atrás si quieres ahí mero ahí quedamos vámonos ok guardan el carrito antes de que se vayan listo ahora sí vámonos y van a ocupar camaradas dos gatos hidráulicos de esos que levantan los carros de dos a tres toneladas para arriba no vayan a usar de esos que son como un triangulito que le das vueltas así porque esa cochinada no sirve de dos a tres toneladas a diez toneladas para arriba y te levanta a ti bueno en realidad no me acuerdo si ocupamos dos o tres de estos bloques pero yo voy a llevar cuatro de una vez a 16 pulgadas cada 16 pulgadas porque es lo que da el ladrillo 16 pulgadas por lo que da esto de ancho que son siete siete una cuarta siete y media por ahí así entonces los mochamos y listo ahí están los cuatro un gato necesitamos dos gatos ahorita vamos a traer el otro el coño se está poniendo el traje de Don Simi bueno ya también yo me puse el traje de Don Simi ahora vamos a meter todo esto hasta ahí hasta la otra esquina eso no lo voy a poner porque eso es trabajo que se tiene que hacer y no a todos les va a tocar lo mismo así que vamos a mover todo y ahorita vemos a que es lo que prosigue allá allá adentro aquí les quería enseñar esto que nunca vayan a hacer esto comprar estos chin de las puertas para hacer esto miren para ponérselos aquí porque miren está en el aire esta cosa ya vieron eso no funciona no sirve eso camaradas así es que no se les vaya a ocurrir hacer lo mismo quién sabe por qué esto si pasó inspección nosotros vamos a poner eso porque no pasó inspección pero vamos al lugar de los hechos y lo malo de aquí es que está demasiado bajito camaradas dijéramos que estuviera alto todavía y uno que está gordo no la arma aquí bueno chavalos ya estamos casi llegando porque tenemos que avanzar tramito por tramito para irlo pasando para otro lado como hay aire acondicionado aquí entonces vete para allá para el otro lado y yo te lo paso más para allá y lo va a alcanzar si a lo mejor no bueno pues yo me jalo dos más ok y ya así puedes sentar dos ahí ya y dos más para acá ok bueno ahorita les enseño el lugar de los hechos ya está aquí casi está por ahí ok chavalos miren como pueden observar el coño ya le está levantando para calzarlo aquí se tiene que calzar si si necesita este los ladrillos rasparle para que se suman hay que quitarles tierra a modo de que quede una madera de éstas arriba arriba ahí hay que ver así como que a la fuerza si lo levantan de más allá arriba se va se puede joder levántalo un poquitito más si quieres coño levántale más ahí va ahí va se nos olvidó el martillo camarada y como está bien lejos es una semejante timada ahí está voy a bajarlo entonces acomódalo tantito tus ladrillos como que yo veo que está allá está bien creo en la punta pero creo que para acá como que le falta jalarlo eso ahí mero ahí mero ahí va ahí va jale y aquí como le doy para abajo ahí te va la pincha suerte ya está muy largo despacio lento y suave traba bolas de ahí ahí quedó ahí quedó ahí quedó ahí quedó perfecto le pasé la cámara y la mostramos ok ahí te va espérame pero antes quiero mostrarle como estaba mire ya vieron esas maderas que están en el mero suelo y miren lo que le hicieron nada más le pusieron estas maderitas ahí y estas las vamos a quitar ahorita nosotros y cómo trabajará este punto para abajo no nada más aflojales la ruedilla esa lo más que puedas y ya este y ya lo empujas tú para abajo y se va se va cayendo pues sí esto se va a podrir camaradas miren esto se va a podrir aquí en el suelo no esto no puede estar así tiene que tener todo ladrillo y un plato un plato ya se cayó ahí está miren para allá entonces eso es lo que no pasó inspección inspección se metió hasta acá y checó y valió sombrilla y otra cosa que que estos vatos que pusieron estas vigas de refuerzo no lo pusieron arriba del plato no sé si se alcanza a ver ahí igual que aquella igual que aquella que esa miren ese cómo se anda cayendo pero eso nosotros no lo venimos a hacer nosotros ya le informamos al dueño el dueño ya sabe lo que hace ya sentaste tú allá no este necesito levantarle más pero vamos a venir allá para acá así como vienes entonces nosotros nomás nos mandaron a reforzar a quitar esta que está mal puesta que está en el suelo y poner esta que estamos poniendo nosotros siempre la hacemos así ladrillos plato y luego el 4x4 y todo tiene que ser verde tratado ok listo entonces coño déjate caer más para acá ahora vamos a hacer un hoyo allá ajá cuantas bueno creo que ese gato levanta más perrón que este porque este no bueno mera neta que no lo hace le hicimos un hoyo abajo de la tierra para que quede sentado oh te lo voy a pasar y tú lo explicas ahí le va el coñazo y le voy a explicar lo que se hizo es que le hicimos un agujero aquí porque no se puede quedar así si no quedaba la madera aquí entonces le tuvimos que hacer un hoyo para que quede ahí abajo y que pudiera entrar la madera perrón esta 2x4 y ahí quedó sentadito vamos a ver cómo quedó ay papá puro peluchito a nivel ahora vamos allí a pasar a ese que tiene este que está allí este ya casi entra pero ya casi pero le vamos a tener que hacer un agujero posible no 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 me has levantado porque mira le falta un cuarto ok lo vamos a levantar el cuarto con un cuarto que le levante uno es como lo deben de dejar mira que le falte un cuarto que le falte tres ocho más o menos para que cuando lo levanten ahí quede para que no le escarben mucho a esto yo le escarbe poquillo bueno no se alcanza a ver de acá mira pásenme la la gata no el cosito de ese ok ahí le va pues en que estaría pero aunque gine bueno ya casi llega ahorita aquí pone un levante ahí y yo lo levanto aquí con que entre de la tablita yo creo que por ahí le pasa un poquito más dale ya no más lo dejas que se asiente ahí está más, más, más esto tiene que entrar suave ahí está hasta ya fue que quede a nivel ahora se pasó por ahí se pasó de rosca ahí está ok ahora bueno mejor lo dejamos aquí a nivel de aquí no si ahí está ahí está ahí está nomás mételo tantito un poquito más ahí ahí va para abajo suéltale la pincita ahí está parece que es esa ahí quedó ok ahora pásamele voy a bajar este también de seguro estos ya se están cayendo mira qué basura porque como ya queda un poco más fijo con esto qué basura ya se andan cayendo esas tablas eso lo vamos a tener que sacar hasta allá afuera no porque no se puede quedar madera aquí porque hace este no aflójale y bájale no ya bajó ya bajó todo sí ahí va ok así ahorita le vamos a hacer este último de acá no sé si alcance a ver todo tuyo todo tuyo ahí te vas entonces casi yo voy a ir quitando este porque ya fallecito ya cayó ya se cayó bien este le quedó más arriba esto va todo esta la dejaron más arriba allí allí ve sí pues por eso este le hace falta lo que tiene allá le hace falta aquí pero ahí está y quién sabe si pasa inspección ese mira ya viste cómo se está quebrando esa viga cuál viga el plato ahí por ladrillos está quebrando ajá porque está cargando ahí bastante va a ser una pared de las que están que están allá arriba este cargando bueno si no nos mandaron hacer esto bueno si no nos mandaron hacer esto era bueno según inspección ya entró aquí entonces nada más es cambiar esto y esto te dice ve bueno esto es lo malo camaradas que uno ve los errores pero pero bueno yo no hubiera hecho eso no es que la jugada aquí miren hasta me va a costar es poner una viga cuánto tiene esto 12 comprar una de 14 comprar de 14 o de 16 y que monten allá en los ladrillos en la fundación que monten hasta allá y que crucen todo esto hasta allá atrás de ustedes para que cargan acá en este otro plato pero acá hay un plato que solamente está cargando ahí este está mal ese plato necesita llevar dos platos ahí doble plato doble plato sí esos se van a quebrar vas a ver si no se va a caer eso después bueno en que este le está haciendo un buen paro este este y aquel un poquito ahorita le ahorita que termine este de subir este último les voy a enseñar los detalles eso para que si tienen en su caso les hacen un trabajo así díganle que no está bien esto lleva doble plato y y estas van de lado a lado ahorita les enseño aguanten necesito tomar fotos y necesito este levantar este último que falta entonces agarramos a este wey lo ponemos a nivel más o menos y lo zampamos aquí y donde está donde está ya va a estar todo a su vida casi me cortas con este cochinero ok y ya le sacaste todo el aceite crees o sea loco chaval no me tiene fuerte ese gatillo si es de 3 toneladas este no de 6 toneladas ok 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 no voy a machucar ese cable de atrás este dice? ajá no será que cabe en otra tabla? le vamos a tener que meter otra tabla si cabe si y si no cabe se la vas a meter así si pásame porque bueno está ancha allá atrás si aquí está más alto mmm nomás le voy a carbar tantito aquí si pásame la excavadora para eso un poquito hasta se cae ay mi clavo este nece está mía si p Oftentimes este es el baño este es el cuartín ese que estuvieron haciendo o y todavía le tuvieron que ejercer el saque para meter el plein Safe en esta vida me voy a levantar un poquito más así ya la acomodan que le quede bonito todo bien, esta es la medida se ve a nivel ahora ya lo bajan con cuidado hasta me pegué sentadito papá ahí está ahora sí voy a bajar este rey ahí está ahora sí enfocarme allá porque vamos a quitar este y llevarlo y vámonos quitamos toda la madera que tenían estos vatos toda la madera que no tenía un gatillo pasame la piechita esa y le tomo fotos aquí para que alucenme allá como lo voy a quitar ahí en la esquina a ver, espérame pasame mi luz ahí para que alucenme por acá para que puedan observar esta se va a quedar ahí está clavada está clavada está atornillada la atornillaron no así la metieron acá se ve que le metieron clavos sí, pero aquí no bueno, el coño nomás está quitando el último que está hasta allá y vamos a sacar estas maderas de una vez les voy a enseñar miren miren ese defecto mira, esta es como está ok entonces estos vatos que le pusieron esas de refuerzo ya vieron que hay dobles esos dobles son de refuerzo porque ya se estaban pudriendo las otras creo entonces hasta acá de este lado de este lado no llega no sé si pueden observar que miren no llegan al plato ni aquella llega al plato entonces qué onda con estos vatos pues y aquella se está quebrando esa que está ahí enfrente donde está el ladrillo en la mera orilla del ladrillo y ahí se está quebrando el plato ya no hombre qué trabajito qué trabajito son estos ayúdame a la aresta oye a ver voy a ayudar al coño déjeme tomar fotos ajá porque el vato la va a querer voy a tomar fotos y este y ahorita nos vemos sacando esta onda eso fue todo el trabajo no es tan difícil como les dije esto lo pueden cuánto nos hicimos como 40 minutos yo creo pónganle 40 pónganle una hora ya si quieren una hora pero bien hecho entonces así tiene que ser tienen que hacer si van a hacer algo háganlo háganlo bien hecho porque está está canijo y no por ganarse el dinero fácil quieran este hacerlo todo mal hecho e irse porque eso les deja mal récord camaradas entonces yo con este trabajo primero Dios este nos va a ir recomendando porque este cliente es nuevo ah coñazo el coño vino a hacer un trabajo aquí el vato le pidió el número y así es como se contactó con este vato entonces ahora ya ya va a reconocer nuestro trabajo bueno reconoció el del coñazo también cuando viniste que viniste a hacer finichado finichado y así es como lo conoció entonces déjenme sacar toda esta madera tomarle fotos y ahorita les digo cuánto cobramos y cuánto este cuánto fue por todo i i i i i i i i i los i i i i i i chavalos a quitarse el traje de don simi bien sudado ya el miedo se le jodió el cierre a lo último ya no se pudo cerrar ya todo me llené de de lodo y tierra que había ahí pero bueno hay que guardar las cosas barbas que semejante aventuras los chinos trajes se rompieron al último pero hicieron el paro mire el coño quedó más limpio a mí me me arrastró la panza porque es como una capa bueno ya salimos de ese trabajo willy ya quedó ok chavalos pues fíjense que este trabajo lo cobramos en 350 dólares y el vato nos dio 40 dólares de material porque éste le hicimos la cuenta vimos en los cuánto costaba y eran como 27 25 dólares de material y nos dio 40 dólares y dijo lo demás agarran lo de gasolina en total fueron 390 dólares ya incluyendo el material como quien dice entonces este trabajo en lo que fuimos por el material póngale una hora si les queda lejos los o un tipo y póngale una hora máximo haciendo eso entonces póngale dos horas 390 barros en dos horas entonces eso fue lo que cobramos y ahorita ya estando adentro si vieron que donde estábamos nosotros no había hule hule del negro que va ahí y no había insolación tampoco entonces este no sé si como le metieron inspección pasó con la insolación no sé qué onda la mera neta pero nos dijo el vato que cuánto le cobraron por poner esa parte de hule que falta casi un poquito menos de la mitad de la casa y estaban pensando que cuánto 200 dólares 200 dólares y los metemos ahí por 20 minutos y como ven está bien incómodo es más lo que tardas en meterte como culebra a hacerlo pero lo bueno que aquí no hay arañas se ve que no hay ahorita cosas así como esa porque si no hay valimos y no está tan húmedo allá adentro pero otras casas no han tocado más feas entonces por poner el hule van a ser 200 dólares que nada más estirarlo cortarlo donde se vaya a cortar y listo así es que ya saben camaradas ahí están los precios para que si les sale trabajo como eso más o menos tengan el tanteo porque no en todos los estados es el mismo precio aquí es sur carolina y es lo que cobramos nosotros si es que nos vemos coñazo hasta luego william ya va a empezar a hablar para camaradas suscríbanse denle like compartan ya saben todo eso bye y